Muy buenas a todos, como estáis? Bienvenidos al que parece ser el último capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal de este let's play del videojuego de Harry Potter 1 para PC a 1080, 60 frames aquí en el canal y nada, capítulo 8 y estamos aquí justamente en el pasillo prohibido a ver que es ese gruñido con Ronnie Hermione que nos espera más adelante supongo y otro mago, otro cromo de mago por aquí, este es el del Quidditch y nada, creo que vamos a afrontar el capítulo final, no lo sé, igual no, igual me equivoco eh, ya tenemos 15 de 25, aún nos quedan bastantes cromicos, a ver cual hemos ganado ahora, el del Quidditch Roderick Plumpton, 1889-1987, buscador del equipo de Quidditch de Inglaterra, tiene el récord británico por ser el que más rápido capturó a la snitch en el juego, 3 segundos y medio Dios, claro por eso es famoso chaval, hostia flipa, bueno, continuemos, Ronnie Hermione, ahí están vale, por aquí estamos con Ronnie Hermione y en el anterior capítulo lo veas, con Filch y la señora Norris, ese rescate de Norberto creo que de ahí salían los gruñidos abre, abre se piensan que Snape va a robar la piedra filosofal el perro el perro de tres cabezas solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Fluffy Fluffy lo amaré con la flauta puede que Fluffy se duerma un rato es verdad, con la flauta que nos dio Hagrid ¿y qué hago? ¿qué coño? ¿cómo lo hago? ¿qué? pero sí está soplando y no ahora digo, que está soplando y no está haciendo ruido, tío culo vale, hay que dormirlos, ¿eh? ¿cómo coño lo hago? pero no no puedo, tío ¿cómo hago para dormirlos a los tres? ¿qué? ¿qué? cuidado joder what the fuck ¿cómo lo hago esto yo, tío? si me va a matar el perrido vale ahora sí que lo he lo he podido hacer hostia había ahí que combinar ¿quieres el primero, Hermión? no no nos vemos en un minuto espero a la trampilla para abajo pues sí que aparece la última misión está bien es un aterrizaje suave puedes saltar venga Harry antes de que se despierte joder venga Harry o sea, piensan que Snape va a robar la piedra filosofal, tío están equivocados no es Snape el malo mmm el lazo del diablo la planta esta que que te asfixia ¿qué lo que es? es el lazo del diablo la próxima vez prestaré más atención en hermología socorro es el lazo del diablo intenta no acercarte mucho a esos tentáculos hostias vale y ahora se trata de de ir superando las pruebas que los profesores de Hogwarts han ido poniendo por ejemplo esta prueba es de la profesora Sprout prueba me refiero a a que la piedra filosofal está muy bien muy bien guardada muy bien custodiada por así decirlo ¿me entendéis? vale hemos liberado a Ron queda Hermión ahora no y esta creo que la ha puesto la Maconagall no sé si la Maconagall o Sprout cada profesor ha puesto como una prueba de su de su doctrina para proteger la piedra filosofal muy bien vale primera prueba superada ahora vienen si me equivoco la de las escobas la de atrapar la Snitch esto es un rollo tío la llave eso la llave no porque yo porque yo gracias puta ahí está vamos allá vamos concentración eh venga hay que ir rápido aquí joder vaya mago no me he quitado envidado bueno por lo que veo hay bastante espacio no me hagas el engaño tío hay bastante espacio y no hay muchos obstáculos por tanto se puede ir bastante bien te tengo eh cabrón como me la has jugado ahí la tenía tío ven 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 no no Póngela Inútil Mal, tío La hemos vuelto a perder Mira que la tenía, ¿eh? Ahí está Estoy concentrado, chicos Por eso no digo nada No lo coges, tío Pero Hijo mío ¿Quieres cogerla? Que maldito Harry, tío La tiene un puto ametrío No la cogen, ¿eh? Media hora aquí Para coger la mierda de llave No sé si tengo que dar algún botón Ah, me, me Tengo menos vida, ¿eh? Creo que me van quitando vida estos, ¿eh? Ahora, ahora La tengo, la tengo Bien, bien, bien A punto de morir, ¿eh? Por cierto Madre mía, tú Muy bien A ver dónde llego Venga, venga, venga Genial Siguiente prueba superada, chicos Ahora vamos a por la siguiente Que es, si no me equivoco La de ajedrez, ¿no? Ajedrez La partida de ajedrez Buah A ver qué tal me sale No sé si tendré que jugar El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante Ron se ha metido a jugar Espero que esté bien Ya Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer nosotros? Hemos recuperado un poco de vida Por lo que veo Pero... Pero bueno A ver Por fin podemos guardar un poquito aquí Guardamos Genial Ron Hostia, alo El Ron ¿Qué te ha pasado? Ron, ¿estás bien? He derrotado a casi todas las piezas Pero estoy herido Ahora te toca a ti No ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Ten cuidado y evita las piezas Se mueven todas una casilla al mismo tiempo Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí Para cruzar con seguridad Harry, pisa el tablero para empezar la partida Uy, 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 uy Ten mucho cuidado Espero que sea fácil, ¿eh? Ah, vale Hay que hacer que las piezas se junten para luchar entre sí Lo hacen solo, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada Mueve el marcador con las teclas Vale Si nos movemos aquí Vale Las se mataran entre sí Buah Están muy juntas todas, ¿eh? Se tendrían que dar de hostias todas ahora Vale, no se dan de hostias Avancemos aquí Vale Pues no Jejeje Puedo hacer que no, Shabba Vamos a probar otras combinaciones A ver Por ejemplo Aquí Ahora ahí Vale Genial Y quedan esas dos Quedan ahora Pues entonces nos moveremos aquí A ver Luchad No luchan, tío Me muevo aquí Bien Sí Ahora sí Genial Siguiente prueba Joder, me ha costado Pero lo hemos conseguido El enfrentamiento final Aquí en el libro En el libro había otra prueba Antes del enfrentamiento final Una Una prueba de pociones De un acertijo Pero Aquí creo que no estará En la peli tampoco está, por cierto Vale, guardamos aquí El enfrentamiento final Ah, pues sí que está Sí que está Sí que está Sí que está Qué grande Sí que está La poción correcta Vale Dios ¿En serio? Qué grande El mismo sitio ¿No? A ver ¿Cómo lo elijo? ¿Cómo lo elijo? ¿Tú cómo lo elijo? Esta No creo que cogiera esa Pero podría estar equivocada Esa es esta, tío Ahora se muere ¿Te imaginas? Me he muerto ¿En serio no era esa? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me he muerto A ver, tío Tiene que ser esa, tío Parece que tienes que elegir La poción correcta Cuidado, Harry Podría ser veneno Parece que esta Podría ayudarnos A cruzar el fuego Mira bien Y no pierdas de vista La poción correcta Venga, va Luego elige de forma sensata Vale Joder, pues Aquí, ¿no? En la punta esta O me equivoco Otra vez Es esta, ¿no? En el mismo sitio Sí Ahora sí Qué raro que me haya equivocado En la primera, eh En la primera vez Ya veo que va más rápido, ya Ahora está en el sitio inicial, tío Estoy seguro Es esta, ¿no? Sí Venga, va Déjame pasar ya, hombre En el libro había un acertijo Un tope de chungo Y Hermión lo descifró Qué cabrana Está a la izquierda Está A la izquierda abajo A la izquierda abajo está ¡No! Ah, vale, vale Pensaba que le había dado a la otra, tío Y digo No, a la otra, no, hombre Es ridículo Hostia puta ¿Qué es esto, tío? La segunda No Ah, vale, vale Qué susto Qué susto, tío Es que como no salía ese Tendrás que encontrar a Snape por tu cuenta Volveré para ayudar a Ron Una Snape Buena suerte, Harry Bueno, bueno Hemos superado todas las pruebas de los profesores Ahora vamos a por Snape Hola ¿Por dónde es? Ah, por el fuego Vale, vale Ya nos hemos tomado la poción Ya podemos cruzar el fuego Pues pensaba que esta prueba no saldría Aquí En el videojuego Pero como el juego está basado en el libro Sí que ha salido Muy bien Muy bien Perfecto Harry Muy bien Harry Harry Venga Vamos a por el enemigo final Quirrell, chaval Quirrell Quirrell No Snape Quirrell Snape ha puesto esta prueba de las pociones Hombre Snape es uno de los profesores que ayuda a guardar la piedra No pretende robarla Hostia, vayas altos Uf, Quirrell Voldemort ¡Que me tiras! Me preguntabas si te vería aquí, Potter Supongo que esperabas a otra persona Pues soy yo El asustado y tartamudo, profesor Quirrell Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos ¿Qué hace loco este? Ah, es un puzzle Que cabrón Mierda Mierda Vale Vamos Vamos Vamos, que nos vamos Vamos, que nos vamos Oh, cabrón Hay ranas ahí, eh Cogemos una rana, venga Grande No Me lo va tirando para atrás Mierda No ganarás No ganarás, no ganarás Vale Este ya está Ahora queda otro El pequeñito Uno de los pequeñitos Perfecto Perfecto Venga Hijo de puta Tira para allá Tira para allá Tira para allá ¿Esto que es tenis o qué? No me da No me da, no me da, tío ¿Qué mierda es esto? Ahora me ha dado Uf Uf Oh, oh Oh, Dios Oh, Dios No Estamos aquí Estamos aquí Te maldigo, Potter No lo harás nunca más Anda, vete, pringao Que eres un pringao Ranas, Dios Las vamos a coger todas Cuatro ránicas Guardamos partida Entramos en la última sala Está emocionante, eh Está emocionante, eh La piedra, chaval Y el espejo La tiene el Harry, la piedra Tiene la piedra Dame la piedra Déjame hablar con él cara a cara Maestro, no estás del todo fuerte Tengo fuerza suficiente para esto Ay, ay, ay Jejeje Hostia, puto calvo Dios Es Voldemort, eh Voldemort El hombre de las dos caras ¿Vale? ¿Qué supone que tengo que hacer? Tocarlo ¿Qué tengo que hacer, tío? Hostia, puta Ahora me entero Estoy muerto Deja que me mate Deja que me mate Vale, vale, vale Que no sabía lo que había Lo que se tenía que hacer Vale, vale Venga Vamos allá Otra vez ¿Vale? Hay que intentar darle Lo máximo posible Con los pilares, creo Antes de pasar al espejo Ahora ¿Vale? Aún no Aún no Ahora Ahora sí Perfecto Anda, que hasta Pillar el truquito Aún no Aún no Ahora Vamos Me ha quedado la mitad de vida Mierda Me lo ha reventado Tío Me lo ha reventado Los dos Lánzamelo, va Tú ¿Por qué no le doy Al espejo? Mierda Joder Qué pesado Vale Perfecto Lo tenemos ¿Eh? Vale ¡Date, venga Maricón Están muertos Chaval Están muertos Y no me has quitado nada de vida Bueno, ahora Porque es la cuarta O la quinta vez Que lo pruebo ya Pero bueno Vosotros Habréis visto Uff Corte Se acabó Sí No me ha quitado nada de vida Tú Hasta pillarle el truco Tú Adiós Squirrel Au Mira Dumbledore Cómo nos rescata Dumbledore sonrió Lo que ocurrió abajo En las mazmorras Entre tú y el profesor Quirrell Es un secreto Dijo Así que naturalmente Todo el colegio Lo sabe Todo el colegio Lo sabe La piedra Había sido destruida Pero Harry Seguía temiendo Que por muy desaparecida Que estuviese No evitaría Que Lord Voldemort Regresase Dumbledore Asintió Compartiendo Su preocupación Sin embargo Harry Aunque con nuestra lucha No hagamos más Que retrasar El regreso De Voldemort Con suerte Nunca Recuperará Su poder Sabias palabras Sí señor Esa noche Esa noche Harry Vagó solo A la fiesta De fin de curso El gran comedor Estaba cubierto De verde Y plateado Para celebrar Que Slicerin Había ganado La copa De la casa Cuando Harry Entró Se hizo Un silencio Repentino Se sentó Entre Ron Y Hermión Intentando Pasar por alto Las miradas Del resto De los alumnos La copa De la casa Anunció Dumbledore Se concede Al equipo Con mayor Número De puntos Por ahora Parece Que Slicerin Va en cabeza Una salva De aplausos Irrumpió De la mesa De Slicerin Sin embargo Continuó Dumbledore En reconocimiento Del valor E increíble Coraje De Harry Potter Le concedo A Gryffindor 60 puntos Jo Que grande La mesa De Harry Estalló En vivas Y aplausos Con los puntos De más Gryffindor Se hacía Con la copa De la casa Toma ya Vaya trueque Fue La mejor noche En la vida De Harry Mejor Que ganar Al Quidditch O la navidad O acabar Con los trolls De la montaña Nunca jamás Olvidaría Esa noche Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Cuidado con Snape Que al final Parece que era bueno Obviamente Ah la broma De los gemelos En verdad A ver la bromita De los gemelos Todo el curso Con esto Vamos a ver ahora El desenlace El despacho De Snape Una garajea Dios 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 Pero que ida de olla Es esta Tío Que ida de olla Es esta Tío Todo el tsunami De grajeas Encima de Snape En fin Para desbloquear Esta carta De mago Secreta Recoge 24 cartas De magos Y 250 Grajeas De todos los sabores Y después Debes derrotar Al que no debe ser Nombrado Y Bueno Pues aquí tenemos Los créditos Los créditos Del juego Chicos Que buena La broma Final Pues nada Aquí termina El primer Let's play De Harry Potter De la saga De los ocho juegos Aquí termina El primero Harry Potter Y la piedra Filosofal Grabado Íntegramente En 1080 60 frames Sé que el videojuego No va a 1080 Nativos Sí que va a 60 frames Nativos Pero no a 1080 Lo que pasa Que lo he renderizado Yo luego a 1080 Y entonces Sí que están todos los videos A 1080 y a 60 frames A la máxima calidad Obviamente Con los gráficos a tope Y nada Se acabó Harry Potter Y la piedra Filosofal Cortito No sé si han Se ha durado Nueve capítulos Ocho o nueve Ocho o nueve Ah he perdido la cuenta Pero U ocho o nueve Una de las dos Así que nada Me despido Otro proyecto Terminado en Bootsy TV Otro let's play Terminado Ya sabéis que me Propongo grabar Regrabar todos los de Harry Potter Todos los juegos de Harry Potter Los ocho En PC Y a la máxima calidad Porque los tengo todos Pero Bueno menos este Que no lo tenía grabado nunca Este ha sido la primera vez Que lo jugaba Pero todos los demás Sí que los quiero regrabar todos En PC Porque los tengo todos En consola Menos el 3 Menos el personaje de Azkaban Que si no lo voy a Grabar otra vez Ya está en PC Pues todo el resto Los tengo sin HD Los tengo en 480 En consolas Así que me gustaría Regrabarlos todos En HD Y en calidad máxima Así que nada chicos Aquí termina El primero De los ocho Creo que En el canal Alex y yo Estamos subiendo El Cali de Fuego Y ya hemos grabado Y subido La Orden del Fénix Y el Misterio del Príncipe Así que Quedaría Harry Potter Y la Cámara Secreta Y los dos últimos La Reliquia Parte 1 Y Parte 2 Así que nada Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Todo el El recorrido Del modo campaña Divertido Muchas cosas que mejorar Obviamente Es el primer juego De la saga Año 2001 Muchas cositas que mejorar Pero bueno El juego Es cortito Es divertido Y ya está El juego Cumple Cumple Con lo que Con lo que Quiere llegar a ser el juego Pues cumple Así que Me ha gustado Y nos vemos En Harry Potter Y la Cámara Secreta Próximamente Así que nada Gracias por Seguir este Let's Play Y nos vemos En el canal Chao